Octubre es rosa, una tendencia en redes. Lucha contra el cáncer, doble moral, evidencia la complicidad entre la farma y la industria alimentaria. Es mejor tener un mes rosa o tener un año de prevención contra el cáncer, prevenir que tengamos cáncer. Y esto se logra adoptando la epigenética, hábitos de vida saludable, suplementación saludable, restringiendo los procesados. Los lácteos, el azúcar, suplementándonos correctamente para la inmunidad. ¿Y sabían ustedes que la suplementación de testosterona vía Pellet en la mujer menopáusica y perimenopáusica reduce la incidencia del cáncer de mamas en un 50%? Pues así es. Entonces vamos a luchar para que no nos dé cáncer, no para luchar contra el cáncer que ya está instaurado en nuestros cuerpos. El mes rosa debe ser el año rosa de evitar y de prevenir que el cáncer se apodere de nosotros.